¡Ooooh! Espera que... Chicos, hoy ha llegado Hoy ha llegado el día Donde vamos a conocer A Alexia Vamos a conocer a Alexia, sí Vamos a ir al Camp Nou Vamos a ir al Camp Nou Y ahí haremos unas cosas Además, vamos a ir a la presentación De las nuevas botas Phantom Venom Y después habrá retos y cosas muy guays O sea que chicos, mirad el vídeo Muchas cosas Y bueno pues chavales, nos vemos en el Camp Nou Fijaros que hay por aquí ¡Ooooh! ¡Ooooh! Vale chicos, pues ya estamos en el Camp Nou ¡Ooooh! ¡Sí señor! ¡Ya estamos, Nico! Sí, y ahora vamos a ver Ahora mismo está llegando Alexia Y también tenemos a otros youtubers aquí Y vamos a ver... Pero luego ya lo enseñaremos con calma Ahora no queremos cambiar mucho Y bueno pues... Porque van a venir un montón de youtubers además, eh O sea que... Ahora mismo vamos a ir a ver la presentación de Alexia De la bota, ¿de acuerdo? Sí, sí, de la bota ya... ¡Uuuuh! Vale, pues nada, nos vemos en la sala, Nico Sí, vale, vamos Vale chicos, acompañarnos Vale chicos, pues vamos a entrar ahora Y aquí están todos los youtubers Pues ahora viene la presentación Y aquí está iremos 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 Vale, chicos Pues ahora vendrá Alexia Y les voy a explicar Lo de las gotas Todo lo que tiene Y eso Después viene el reto, ¿verdad Nico? Sí Alesia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Llevo ya un par de partidos con ellas y parece que me las probé hace tres años, ¿no? Es muy cómoda, la verdad. Son además unas botas para los que las vayáis a probar dentro de un rato que notaréis que están hechas por y para los finishers, para los strikers, para finalizar básicamente de cara a gol. Gracias. Gracias. Vale, pues ahora vamos a ver la zona del reto. Vamos, Max. Sí, 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 va a quedar top, va a quedar super top. Ahora en nada nos toca a nosotros. Uh, cómo mola. Tú ya las has catado, ¿eh? Bueno, las has tocado. Sí, ya las he tocado. Aún no las has probado, pero... porque nos hemos esperado este momento. Tocarlas y las he tocado. Pero... nos has tocado. Hola, las botas. Hugo, las botas. ¿Las botas? Uy, cómo mola, ¿eh, Nico? Sí. Oye, te van a ir grandes, ¿eh, me parece? Estas creo que no son las mismas. Las tuyas te las están preparando, creo. Vale, gracias, Alexia. Sí, sí, lo he visto. Yo no lo he visto bien. A ver, bien marcado, bien marcado, va. Dale, 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 dale. ¡Hola, muchachos! Ah, sí. ¡Uh! Me ha reto de citar las botas. ¿Todo con la de bolsa? ¿Todo con la de bolsa? Y yo con la de laica. ¡Ah, mira! Oye, ¿qué pone? What the... what the... Qué guay. Aquí están. Aquí están, ¿eh? Oye, suena... suena... ¿Qué suena? Es como cuando lo abro... ¡Gooooool! Hay micrófono ahí. Ponte la del Barça. Aquí están. Ya la tengo, ya la tengo. Ponte la del Barça. Ponte la del Barça. Pienes la del Barça. Mira. ¡Qué triste! Mira. ¿Y si lo hago con esto? Sí. Primer salto para ver cómo son las botas. Tres, dos, uno... Está bien, mola. Mola, Jaco. ¿Saltas el doble con esto? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sensación, Nico? Parece... Es que lo que tengo de Alexis es... Es como el... Es como el... Pues ya estamos equipados de Tuti Plain, ¿vale? Y ahora vamos... Ahora sí que vamos. Ahora vamos a chutar la pelota. Es muy chulo el reto, ¿eh? Sí. A ver qué tal nos sale. A ver. Vale, pues aquí están todos los Youtubers. Y ahora os vamos a presentar uno a uno que van a hacer. Todos los que van a hacer. ¿Eh? Por ejemplo... ¿Qué hay? ¿Has diseñado fuerte o no? No, pues... Y tú vas a chutar, ¿no? Eh, sí. Pues... Al menos llegar al cerfe. Exacto. Que no se quede en la grada. Exacto. Al menos llegamos al cerfe, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Tenemos aquí Nico? A Coco. Coco, ¿qué pasa? Hola, soy Coco González. Te voy a pedir... Te voy a pedir una cosa. Y es que digas... Cha-pan-dem. Cha-pan-dem. No, no, no. Está bien, está bien dicho. La pronunciación es correcta. Lo que pasa es que le... Tienes que poner más énfasis. En... Ponte así. Cha-pan-dem. Cha-pan-dem. Ay, ay, ay. Adelante el reto de Rico väc luxury a Coco. разу la ropa. GEDUicki. Chor-mru. De la vida, no entiende laORY, ¿no? Me divertiste y te世界almente. Los dos bichos. Los dos. Los dos bichos. Los dos del... Falta de sobra de presentaciones, pero ya sabéis, chicos. ¿Cómo estás? Nico? Pase de llegar o no. ¿Vas a meter el gol o no? A ver. Si pisamos las césped ya Nico nos damos por contentos eh. Sí, grave시� there. Allí, lo voy a hacer. postproduccion, base de animales expertos y yo, y pico 7 gol por la cuadra sin que vote Es verdad Lo importante es participar, me han dicho siempre a mi, así que, participar y basarlo bien Exactamente Vale chicos, pues nada, mucha suerte, mucha suerte a todos Se puede, se puede, se puede Vamos, vamos, vamos Ya estoy calentando A ver, mira mis calentadores Semana Música Oye Oye Ahora no de caso Está tibido Venga, eh Vamos Sí No Arremata No entra ni en el campo Dentro del campo No, pero... De alusión del área. No está mal, eh. ¡Sí! No voy a matar a alguien Nico, Nico, pinta mal, eh, la cosa Pinta mal ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro, adentro! Eh, pero los comentarios van a decir que ellos lo harían Ah, ellos lo harían ¡Hasta si fuera lo harían! ¡Todos los comentarios! ¡Ah! ¡Qué coña, eh! Por poco A ver, ¿cuántos likes? Hoy se está llamando de los likes ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, el área, el área, el área, el área! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Vos pueden cerrar ya! ¡Va por la derecha! Si no la meto... ¡Veinte, veinte! ¡Veinte mil dislikes! ¡Veinte y un mil! ¡La raíz cuadrada de veinticuatro! ¡Aparte, aparte, aparte! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Al área, al área! ¡Al área, al área! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Confía en el espíritu de Alexia Confía en el espíritu de Alexia Confía en el espíritu de Alexia ¡No! ¡Mario! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Jajaja! ¡Pondo un tobo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Estaba bien pensado! ¡Estaba bien pensado! está bien pensado. Oye, que llego al medio. Nico, es tu turno. A ver, Nico, el último. Bueno, Nico, dale caña. A ver, chicos, tenéis que dar apoyo aquí a Nico, lo mismo. Nico, vas a llegar, vas a llegar. Bueno, vamos a cambiar el objetivo. Vamos a cambiar el objetivo. A ver, un poco más factible para... Si llegas a la peña, yo creo que ya puede ser. No, no, a mí no me basta. Le tiene que dar a la cabeza de alguien. Ah, pues del guardia. Amarillo, se apunta al chaleco. ¡No, no, anda azul, anda azul! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vas al campo! ¡Ha entrado al campo, ha entrado! ¡Ha entrado al campo, chicos! Vamos, Nico, vamos. Dale. ¡Cuidado! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Sí! Venga, a regalar aquí balones. ¡Regalamos balones! Estamos en... ¡Venga, tengo que ir a un balón! ¡Dale fuerte, Nico! ¡Dale fuerte! ¡Venga! ¿Cuántos te quedan, Nico? Creo que este es mi cuarto... Una, dos... No, esta es tu cuarta, sí. Esta es su cuarta, ¿no? ¡Esta es la buena, chaval! ¡Esta es otra ya, eh! ¡Venga, venga, mira! ¡Así lo haces de ahí! Esto es al guardia, tío, al guardia. Sí, sí, al guardia se lo merece. Este es el regalo para el guardia. ¡Guardia, espera! ¡Dame un boli! ¡Dame un boli! ¡Que se la firma! No tenemos bolis aquí, nadie tiene un boli, ¿no? Que lo firmamos. Si la firmamos para... Y la firmada para que... Para su sobrino, su hijo... Quien quiera. O quien quiera regalarle, va. Se viene, señor. Venga. ¡Muy bien! ¡Balón firmado, atención! Venga. ¡Door! ¡Ve cae! ¡¡¡Uoh! ¡¡Mira una esposa! ¡Ve cae, eh, ey, ey, ey! Vemo, venga, venga! Ve a ver ésta que pase, que pase... ¡Esta, esa va la ponte! ¿A la ponte? ¡¡¡¡Jajajajaja! ¡Venga, Nico! Vale polico, vale polico. ¡Ahhh! a guardia extra 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 con el barça de la potencia venga extra va extra al área delantero ahi va delantero colocada pelota delantero sabes que lo puedes luke paulo nooooo ahhhh ahhhh que no, que si, que te ocurre no, no, delantero apúrele no 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 si eeeeeeeeeee ¡Eeeeh! ¡Fu*****! 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 Oye, yo te voy a probar una también, Nico. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tu ru tu ru tu tu... ¿De Michael Jackson, por favor? Es que mi buen... Ese, ese, ese. ¡Fu*****! Espera, espera, el ángulo es este... ¡Ow! ¡Fu*****! 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 ¡Nooo! Nooooo! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! 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 Yo he hecho envirvanegato. Bebe shot evervanegato. van a ver la lleva que la sin viala la porra que haya un tiro pero bueno un tiro a un tiro a las de la mañana a hacer daño a ver hay que saltar esto va a doler no dice que no a la mujer a la mierda el último expulsito me deja a mí para meter o no por vosotros pero que vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahí está hace si es por mí vale ya 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 sal delante o sea tengo que apuntar allí a nike oigo a correr oigo oigo no 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 llega a la ria no no eh eh con cara a bola si jajajajaj he ganado uuuhh uuuuhh 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 da el penalti oye que huevo muy buena chato uuuuhh demuestra lo que sea uuuuuh uuuh la barra una barra jajajajajaj Iconico, trabiosillo ahí con las gorras Muchas gracias pues, digo que vamos a irte Ha estado super guay esta colaboración con Nike Me ha pasado super bien Y muchas gracias pues, hasta aquí de hoy Aquí tenemos a alguien de Mario Likes, muchos likes Suscripciones, todo eso Y muchas gracias pues, nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo Chau